hola mis amores bienvenidos a mi canal hoy vengo a enseñaros una tarjeta que he realizado con los sellitos que colore el otro día empezamos bueno para dejarle el borde este blanquito alrededor de la silueta yo lo que hago es usar un lápiz y hacer un borde alrededor y luego cortarlo con la tijera de normal suelo usar la cameo 3 o la cameo 4 porque queda muchísimo mejor por lo menos para mí la que es manita con la tijera pues a lo mejor no necesito hacer todo esto que estoy haciendo vale pero como no es mi caso pues yo uso la el lápiz o uso las máquinas vale bueno para la base de la tarjeta voy a usar este color violeta y la cartulina medida 12 por 16 centímetros bueno también corto un trozo de cartulina de 11 con 5 por 15 con 5 para pegarlo encima de la base violeta bueno y como papel decorado voy a usar este fondito no sé si lo apreciáis mucho es así como un rosa bebé con topitos en color beige la verdad que es un papel de unos fondos en tonos rosas que estoy haciendo para un álbum que voy a realizar a valeria y me estoy yo creando los los fondos de papel que ya os enseñaré en cuanto los termine todavía me faltan algunos entonces en cuanto los termine os los enseño y corto 10 con 5 por 14 centímetros y los bordes los entinto con esta tinta en color rosa que es pink petunia de la marca versamalle vale son tintas que tengo que fui comprando hace tiempo y la verdad es que no las he estado en la ningún uso y para entintar y eso pues quedan bastante chulo y lo pego encima de la base rosa bueno y ahora lo que voy a hacer es en la base decorada le quiero dar un efecto así a dorado entonces uso un stencil que tengo super chuli que me encanta y luego lo que hago es con una pasta de textura transparente mezclándola con la pintura de fábrica de coru chameleon metallic golden pear y lo que hago es mezclarlo y la verdad que queda un efecto súper súper bonito y brilla un montón la verdad que me han cansado el resultado la pintura es preciosa no lo había probado la había comprado ni me acuerdo cuándo y la tenía ahí y bueno como le quería dar ese efecto a dorado pues esa me ha venido súper bien y 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 realizado con el Procreate y luego también troquelo el mismo troquel tres veces con cartulina de 250 gramos en color blanco para que haga el efecto en 3D y ahora uso la misma tinta rosa que he usado anteriormente pues para intentar un poquito la palabra hello y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.